Una gran amiga, una gran colega que hacía un rato que no sabíamos mucho de ella con nueva música, pero hace unos años nos cantaba Cuidado, Amor, ahí que cuidáramos el corazón y también le exigía a alguien que le pagara lo que le debía. Sabrina, ¿te pagaron o no te pagaron? Bienvenida. Pues, no mucho. Bienvenida a la princesa. Me quebraron el corazón, entonces eso ya no se puede pagar. No, bueno, bueno, hay que seguir cobrando porque nunca sabe uno cuándo tiene un saldo a favor por ahí más adelante. Y estás bien acompañada, Sabrina, presentame por favor a tu amigo DLL. Sí, nosotros, hola, yo soy Sabrina la princesa y DLL, que vino desde Miami, es colombiano, cantamos la canción Toma y Dame, que ha tenido una aceptación increíble y de verdad muchísimas gracias por el apoyo. Estamos súper emocionados con todo lo que está pasando. Pues, me encanta que estén colaborando, que estén ahí juntos también en la entrevista. Y bueno, Sabrina, por un tiempo nos quedamos ahí con ganas de escucharte, de verte, de saber de tus novedades. Y ahora estás volviendo, este es un buen comeback porque estás regresando con todo a la música otra vez. ¿Cómo te trató esta ausencia, este tiempo fuera de los medios, la pandemia también ahí, DLL? ¿Cómo les fue con este confinamiento del año pasado? Pues, me hizo mucha falta la música, ¿verdad? Porque yo siento que es parte de mí, ¿verdad? La música viene en mi sangre. Y pues, en la pandemia, en mi página de Instagram, empecé como que a desahogar toda mi vida, a contar toda mi vida, a hacer TikToks, que ahora que veo a gente me da vergüenza. Porque me emocioné demasiado, entonces, subía bailando, cantando y de todo, pues, porque traté de hacer lo mejor de la situación de la pandemia, porque yo soy una persona muy, ya sabe, llena de vida. ¿Hiperactiva? Sí, muy interactiva. Entonces, tuve que ver qué hacía para entretenerme. Mi familia me decía, ¡qué vergüenza! Cuando la miren en la cara y digo, ¡ay, cuando esto pase ya nadie se va a acordar! Pero sí se acuerdan y me da así, y así como trágame tierra. No, pero en la pandemia, como todos, tuve mis altos y mis bajos. Fue un momento difícil, ha sido un momento difícil para todos. Y, pues, sí tuve mi bajón. Y, pues, como siempre, la música vino a salvarme la vida. DLL, pues, vio todas las cosas que estaba subiendo a mi Instagram. Y, pues, me llamó. Él escribió la canción y que le cuente un poco DLL. Buenas, ¿cómo están? Bueno, sí, fácilmente, pues, escribí la canción. Ya la tenía básicamente lista, pero era, siempre la sentía yo como un dueto. Y siempre me dije a mí mismo, no, esto tiene que ser cantado por alguien que se mete en el personaje de la canción y la represente correctamente. Pasaron varios meses y, pues, como que no encontraba a la chica como que le diera el papel, ¿no? Entonces, ahí empecé a ver Sabrina poniendo sus cosas en Instagram. Y le dije, Sabrina, ¿y cómo vas? Y ella me dijo, no, bien, ¿y cómo vas con la música? Y yo, no, la música ya no, ya estoy en otra cosa. Y le dije, bueno, sin compromiso, te mando una canción, óyela, a ver qué tal la sientes, ¿no? Así, o sea, te la voy a mandar. Y me escribió al otro día, oye, me encanta, voy a grabarle las voces. Y me mandó las voces en un día y listo. Me la mandó a Miami y yo terminé de producir la canción. Y, bueno, es lo que ustedes tienen ahorita, Tomaidán. Sí, y lo que queremos con esta canción es que, pues, en estos momentos difíciles, como fue para mí una alegría esta canción, que pueda ser por lo menos tres minutos de alegría para toda la gente en estos momentos, que vayan en el carro y una sonrisa, o que si ven el video, pues, es muy colorido. Ahí sí me encanta todo lo creativo, entonces tuve mucho que ver con el video. Entonces, sí, entonces como que eso es lo que nosotros queremos con esta canción, ¿verdad? Me encanta, Sabrina y Diel, que hayan encontrado y hayan unido sus caminos en algún momento, porque todo pasa por algo, siempre lo decimos. Así que nada es fortuito y nada deja de tener un propósito. Les agradezco un montón su tiempo esta mañana y les pido que, por favor, entre los dos presenten a su criatura, a esta nueva canción y este nuevo video. Pero le tenemos una sorpresita. Hay un challenge de TikTok y los reto a hacerlo, se pueden meter a mi página de TikTok, es Sabrina la Princesa Oficial. Ahí está el baile, apachen el circulito, hacen el baile y ponen hashtag Sabrina la Princesa Challenge, hashtag Toma y Dame Challenge. Y, pues, espero que les dé mucha alegría, mucha, pues, alegría y felicidad de esta canción de Toma y Dame, porque lo hicimos con mucho corazón y estamos trabajando muy duro para ustedes. Y muchísimas gracias a todos por el apoyo y por el recibimiento de esta canción. O sea, que les mandamos un gran beso. Abrazos. Les presentamos Toma y Dame, amigos.